Muy buenas tardes queridos amigos televidentes sean cordialmente bienvenidos a este su espacio informativo fe tv diario iglesia en camino le saludo a su amigo augusto vanegas junto a la luz buenas tardes augusto buenas tardes amigos televidentes vamos a arrancar de inmediato con información porque se ha dado inicio al primer congreso latinoamericano de la pastoral de turismo este congreso que será hasta el viernes 29 de septiembre tocará temas como turismo peregrinación y desarrollo sostenible temas principales a tratar en el congreso va a ser la jornada mundial de la juventud como una propuesta también en la ruta religiosa vamos a estar trabajando todo lo que es la planificación del turismo por la secretaría de turismo de méxico la secretaría de turismo de panamá que nos va a dar una intervención también luego vamos a tratar otros temas como lo es las realidades de la pastoral de turismo en latinoamérica diferentes expositores de latinoamérica nos van a hacer una presentación sobre lo que es rutas religiosas turismo comunitario explotación sexual comercial temas muy importantes tratados en el mundo del turismo luego también tenemos la presentación por la cámara de turismo la asociación panameña de agencias de viaje y turismo operadores de turismo de panamá que nos van a hablar un poco sobre la realidad del turismo del mundo del turismo en panamá y sobre todo en el mundo vamos a tener otra experiencia también sobre las nuevas modalidades del mundo del turismo las nuevas tendencias que van a ser tratadas también por especialistas del área en el caso de méxico panamá y el salvador vamos a tener muchas experiencias importantes sobre rutas religiosas el turismo religioso como un segmento importante en panamá este congreso está dirigido a las empresas que trabajan el mundo del turismo a la iglesia a los agentes pastorales a los profesionales del turismo a los docentes del turismo a la iglesia a todos los a todos los actores que forman parte de ese mundo del turismo que pues es un elemento muy importante que hay que ir desarrollando el objetivo principal de este congreso es articular esfuerzos y alianzas de trabajo con los diferentes operadores de turismo y las pastorales de turismo de latinoamérica es una propuesta pues de la iglesia panameña para fortalecer todos los lazos de relación sobre todo en un segmento de turismo religioso palabras son de primero en hora buena el acontecimiento de la jornada mundial de la juventud es un acontecimiento extraordinario panamá tiene la gran suerte de ser centro de acogida el punto central del acontecimiento pero no sólo panamá sino también toda centroamérica y toda latinoamérica panamá especialmente va a ser durante unos días en el próximo enero de 2019 el centro de atención de todo el mundo y sobre todo el centro de atención de la iglesia en todo el mundo bueno yo creo que este congreso es providencial porque es el primer congreso de pastoral del turismo que se que tiene lugar precisamente aquí en panamá la como dije antes la sede de la jornada mundial de la juventud 2019 por tanto este encuentro es como el punto casi diría el punto de partida aquí durante unos días todos los congresistas van a tener oportunidad de exponer sus dudas aportar sus iniciativas y al final se establecerán nuevos proyectos nuevos caminos nuevas rutas de turismo religioso que será en definitiva una oferta que en el 2019 se lanzará a todos los jóvenes los jóvenes de hoy son los padres de familia del mañana un día seguramente si esta oferta cada en ellos si hacemos una oferta realmente atractiva del patrimonio religioso del turismo religioso en toda centroamérica un día ellos volverán con sus familias a recorrer nuevas rutas espirituales y este fin de semana se realizaron las olimpiadas vicariales en el complejo deportivo de torrijos cárter nuestros compañeros de abrir las puertas al redentor estuvieron dándole cobertura a esta actividad que busca promover el deporte e incentivar a los jóvenes a la sana actividad en vías de la jornada mundial de la juventud se ha organizado unas olimpiadas vicariales donde se reúnen a todos los chicos en diferentes disciplinas fútbol masculino femenino natación voleibol basquetbol mixto de voleibol también y maratón ping pong todas las disciplinas deportivas la idea principal es que los jóvenes descubran en el deporte un sentido también de fraternidad de encuentro como también han expresado varios papas dentro de la iglesia benito 16 papa francisco juan paulo segundo invitaban al deporte a descubrir en el deporte también ese sentido de hermanos que si podemos unirnos para realizar grandes actividades en el deporte mucho más lo podemos hacer por nuestra sociedad como ha sido más que todo la respuesta de los jóvenes ante esta invitación esta actividad así como también de las familias que son clave también para poder lograr esa fraternidad que usted conversa bueno es una iniciativa que parte de la pastoral juvenil también de la vicaría junto con el padre eusebio también que el señor iluminó también en esta actividad y la respuesta de los chicos no ha sido de esperar han respondido inmediatamente con mucha fusión con mucha alegría se dio una inauguración muy bonita también una velada hermosa donde presentaron también grupos de baile típico también urbano y muchos invitados asistieron a esta inauguración de verdad que la organización de la pastoral juvenil de la vicaría ha estado muy a la altura se han desempeñado muy bien los chicos y las chicas y de verdad estamos muy contentos con esta actividad que está realizando y el comité de alojamiento de la jornada mundial de la juventud le invitan para el concierto del cantante católico martín valverde este viernes 29 de septiembre alguna vez has tenido una nueva oportunidad en tu vida así se ha titulado el concierto católico con martín valverde en apoyo a la jornada mundial de la juventud panamá 2019 este concierto con martín valverde una nueva oportunidad se realizará el viernes 29 de septiembre a las 6 de la tarde en el gimnasio del colegio saint mary de albrook con la finalidad de motivar a más familias para que se inscriban para acoger a peregrinos en sus hogares y para apoyar en su labor a la oficina de comunicación y prensa de la arquíosesis de panamá esta noche de alegría y bendición también contará con artistas invitados como el cantautor panameño padre ángel alonso párroco de la parroquia san martín de porres en cerro batea y el cantautor católico alberto prado además de una muestra del grupo de teatro la caleta usted además de disfrutar un concierto espectacular puede apoyar económicamente con 7 10 15 o 20 balboas según sea el costo de su boleto que están a la venta en la librería minuto de dios librería arqueo cesana y librería san pablo así como también en flor de lis las puertas abrirán a las 5 de la tarde el papá francisco durante su homilía en casa santa marta ha hablado del consuelo el consuelo que no es una diversión sino más bien es la paz de dios mismo durante su homilía en casa santa marta el papá dijo que el verdadero consuelo no se debe confundir con la mera diversión porque es algo mucho más profundo y sólo la puede dar dios la consuelo el señor tocca dentro y te mueve y te da un aumento de caridad de fe de esperanza y también te porta a piangere por los propios pecados esta es la verdad consuelo no es un divertimiento no es un cosa cativa cuando bono somos humanos y debemos ver la consuelo te prende y propio la presencia de dios si senten y reconoce que este señor el papá dijo que para recibir ese consuelo es necesaria una atención espiritual que ayude a aprovechar esos dones que dios en regala y seguimos con información del santo padre porque viernes de la misericordia de esta manera ha llamado el papa francisco a su encuentro con los enfermos en los hospitales una visita que ha vuelto a realizar el papa francisco volvió a dar una sorpresa con su ya conocido viernes de la misericordia en esta ocasión el papa visitó la fundación santa lucía un centro de rehabilitación de niños y adultos con trastornos neurológicos el papa agradeció su esfuerzo y trabajo al director general el doctor eduardo al ese ya la presidenta de la fundación la doctora maría adriana madio uno de los momentos más emotivos fue cuando interactuó con los pacientes en el departamento de rehabilitación de niños quienes lo recibieron entre aplausos algunos de ellos incluso no pudieron contener sus ganas de abrazarlos el papa francisco saludó uno por uno a todos los pacientes y dedicó unas palabras a los padres y a los cuidadores antes de volver al vaticano bendijo a todos los que estaban allí con él y se han reunido en pekín jóvenes de 17 países estos jóvenes cuya finalidad es hacer un cambio en el mundo forman parte del parlamento universal de la juventud más de 100 jóvenes de 17 países se reunieron en pekín para celebrar la cuarta edición del parlamento universal de la juventud el objetivo de estos encuentros es llegar a acuerdos comunes sobre lo que es el ser humano independientemente de su raza nación o credo en un mundo como el de hoy en el que proliferan las guerras y los conflictos estos jóvenes se atrevieron a abordar la cuestión del perdón porque el perdón es la piedra angular de nuestras relaciones sobre el perdón se sostiene o no una relación no hay nada más radical ni ninguna propuesta ética religiosa moral filosófica o literaria no hay una propuesta más alta que aquella que hace el cristianismo sobre el perdón el parlamento universal de la juventud es un foro de debate permanente en el que jóvenes de todo el mundo se reúnen para tratar temas que les preocupan la iniciativa nació en 1981 de la mano de fernando rielo fundador de los misioneros y misioneras y dentes para que la voz de los jóvenes fuera escuchada a nivel mundial este místico escritor y poeta español pensaba que el ser humano es un ser sagrado que si se le trataba como tal el mundo podría cambiar por eso encomendó a los jóvenes la misión de restaurar la sociedad desde la experiencia personal de cada uno lo que quiere el parlamento es crear una ocasión para la convivencia donde se ponga en juego la experiencia de cada joven donde se traten cuestiones cruciales para la existencia de un joven pero donde cada joven parlamentario cada miembro de este parlamento se somete a la metodología del diálogo ha sido una gran experiencia porque ves a gente de diferentes países diferentes culturas y de diferentes lenguas todos tienen experiencias distintas por lo que al principio cuando hablas oyes experiencias distintas pero luego al final hay algo en común que manifiesta que es el resultado del trabajo de todos la primera edición del pug tuvo lugar en roma en 2009 y al año siguiente llegaron hasta la onu donde presentaron una carta magna de valores para una nueva civilización después de estos días en pekín seguirán trabajando desde sus ciudades y volverán a verse en 2020 en madrid para como pide el papa francisco seguir fomentando la cultura del encuentro y del diálogo vamos a realizar una breve pausa y ya volvemos con más información aquí en fe tebe diario iglesia en camino bien queridos amigos televidentes estamos aquí nuevamente con fe tebe diario iglesia en camino y tenemos hoy la entrevista del día con un invitado muy especial vamos a ver de qué se trata la pastoral una pastoral nueva la pastoral mariana para eso tenemos a la luz quien va a entrevistar a este invitado especial adelante a la luz así es nos encontramos con el padre francisco verar que nos va a hablar de este nuevo apostolado el apostolado mariano arquidiocesano padre háblenos un poco de qué se trata bueno saludos a todos los amigos fetevidentes en este día en realidad no es un apostolado mariano es un apostolado que siempre ha estado en marcha en la iglesia universal pero ahora por iniciativa del señor arzobispo estamos estructurando a nivel arquidiocesano es él el que me ha pedido me lo ha sugerido a mí me parece muy buena idea en vista de que ahora viene la jmj y la jmj tiene una dimensión mariana ahora estas imágenes que ustedes ven en este momento es la primera reunión que se hizo en el día de ayer anoche en la iglesia de lourdes cortesía del padre alejandro goldman el párroco entonces aquí están presentes todos los coordinadores de los apostolados marianos de diversas parroquias y movimientos marianos de la arquidiócesis consideremos que la arquidiócesis panamá va desde chepo hasta san carlos entonces la idea es que tengamos una asamblea donde estén representados todos los movimientos marianos de las parroquias y de la arquidiócesis hay movimientos marianos por ejemplo de schoenstad la virgen del carmen de los carmelitas por ejemplo entonces la idea es que todas las devociones marianas estén aquí representadas de esta asamblea se elige una directiva toda la idea es coordinar la espiritualidad mariana del arquidiócesis de una manera anual no y dar un servicio de acompañamiento también de catequesis de sacerdotal a los diferentes apostolados marianos entonces se llama por ahora no apostolado mariano arquidiócesano que tiene como fin organizar de una manera más eficaz todo lo que tenga que ver con la devoción a la santísima virgen maría sin personalizar digamos una una devoción sino acompañar todas las devociones de la virgen con preferencia a santa maría la antigua y de hecho prepararnos para el gran congreso mariano que vamos a tener el 19 y 20 del mes de noviembre que están todos los amigos invitados y luego vamos a hacer acciones pues para todo el año de alguna manera el congreso mariano serviría como punta de lanza para ese plan de trabajo que se tiene pensado para el 2018 bueno el congreso tiene como fin formar a todos los que asistan sobre la figura de la santísima virgen maría en nuestro caminar individual familiar y eclesial existe en muchas diócesis el apostolado mariano ya organizado yo conozco sacerdotes que están exclusivamente trabajando en el apostolado mariano en su diócesis encomendado por el arzobispo o el obispo en este caso bueno estamos organizando esta pastoral la idea es darle vida acompañamiento porque hay muchas quejas de personas que dicen bueno aquí en mi parroquia nunca se habla de la virgen yo no sé quién es la virgen yo no sé por qué hay que rezarle a la virgen qué importancia tiene el rosario e incluso de la misma figura de la virgen hay cosas que que no se comprenden por ejemplo su carisma de virginidad el hecho de dar a luz a jesús sin perder su virginidad o su asunción a los cielos y luego las varias advocaciones que hay que se desconocen si bien es cierto que en esta asamblea están presentes todas las devociones de la virgen que están activas el apostolado mariano no tiene como fin promover una sola devoción sino todas las devociones y reforzar la devoción a santa maría la antigua y prepararnos verdad con la novena con las procesiones etcétera bueno ya eso para el otro año y también la jmj en este caso no están presentes los jóvenes porque lo que se quiere es que también hay una directiva de jóvenes para la jmj y para las provincias se tiene contemplado no por ahora no por el momento arquidiócesis de panamá ojalá en otras diócesis vean nuestro ejemplo y si quieren alguna asesoría pues con mucho gusto no porque la virgen es madre de todos y debe estar presente en el caminar de todas las dioses y por supuesto y gracias por esta entrevista así es de alguna manera pues punta de lanza de verdad pues para el país para prepararnos a esta gran jornada mundial de la juventud que tiene un lema mariano y precisamente en chile ellos han encomendado la visita apostólica del papa francisco a la virgen del carmen veamos todo lo que sucedió allí en el día de la oración por chile el 24 de septiembre miles de fieles en distintas ciudades realizaron la tradicional procesión de la virgen del carmen patrona y generada jurada de las fuerzas armadas y del orden en chile y rezaron especialmente por el viaje apostólico del papa francisco al país en enero de 2018 la veneración de la virgen del carmen data de 1525 con la llegada de los misioneros agustinos la conferencia episcopal de chile instauró en 1971 que la procesión se realice cada último domingo de septiembre por el mes de la patria en esta fecha se ora especialmente por el país y se conmemora el día en que bernardo o'higgins colocó la primera piedra del templo votivo de maipú construido en honor a la virgen del carmen como agradecimiento por la independencia de chile en 1818 la imagen de la virgen del carmen fue acompañada por los fieles de la arqueócesis de santiago quienes caminaron desde la catedral metropolitana hasta el frontis del palacio del gobierno animados por el lema en tus manos ponemos la visita de francisco la procesión recorrió las calles con cantos oraciones y vítores a la patrona de chile y terminó con el izamiento de la bandera patria por parte de los jóvenes como signo del compromiso por la fe y en el contexto de la preparación del décimo signo de arqueocesano jóvenes fe y discernimiento vocacional esa tradicional procesión nos convoca para tener a chile presente en nuestro corazón y presentarle todos los anhelos y esperanzas a dios a través de la mano de maría tenemos al santo padre muy presente en nuestra oración para que su visita nos traiga el don de la paz que viene de dios expresó el arzobispo de santiago cardenal ricardo esati david arratibel es el cineasta que ha llevado a la pantalla la conversión de su familia al catolicismo en un documental que lleva por nombre converso un hombre tan agnóstico como el resto de su familia descubre que poco a poco todos han cambiado y se han convertido al catolicismo es el argumento del documental converso la historia de las preguntas que surgen en un agnóstico que necesita dejar de sentirse un extraño entre su propia familia y comprender el proceso de conversión de los que viven en su propia casa la película surge mucho de ese de esa necesidad de entender que les está pasando a ellos y de y de esa de ese dolor o de esa o de esa de esa sensación de quedarse fuera de lo que estaba ocurriendo la película en ese sentido ha servido mucho para sanar esas conversaciones pendientes que había sobre lo que estaba ocurriendo el título converso también hace alusión al verbo conversar el cineasta david arratibel necesitaba mantener frente a la cámara todas esas conversaciones pendientes con su familia una charla que finalmente se fue dando de forma natural y que manda un potente mensaje me gustaría que la película lo que propusiera es hablar del hecho religioso sin prejuicios y desde el amor desde el intent desde el intentar entender al de enfrente o sea hablar de religión la religión con la mente abierta y con con cariño conversar el primero que comenzó a creer fue su cuñado después su hermana su madre y por último su hermana pequeña aunque el director no se ha convertido este proceso le ha hecho aproximarse al hecho religioso con otra mirada después de muchos años o de toda una vida en la que en la que todo lo que tenía que ver con la religión no era un rechazo pero era una falta de interés pues ahora mismo me interesa en ese sentido del interés más pero desde luego disfruto escuchando lo que tiene que ver con con la historia y con todo lo que tiene que ver con la religión de momento no tengo el tipo de llamada con humor y sin ningún prejuicio el cineasta aborda algo tan complejo como la transformación religiosa y existencial de su propia familia sin duda todo un desafío que el director ha superado con éxito a tenor de las críticas y premios que ha cosechado este documental y la historia de san maximiliano colbe sin lugar a duda una de las más hermosas en el martirio en el darse por los demás esta historia ha sido llevada a la pantalla grande bajo el título de dos coronas tras dos años de producción en polonia japonés italia y después de su estreno durante el festival de canes la película con episodios poco conocidos de la vida de maximiliano colbe llegará en octubre a los cines dos coronas cuenta lo que pocos saben sobre el monje héroe y martín en auschwitz porque sus autores han estudiado a fondo sus escritos y han hablado con personas que lo conocieron me puso la mano en el hombro y me dijo esperanza sólo hay esperanza dos coronas combina ficción y documental para mostrar los inventos tecnológicos del santo su trabajo como misionero y el movimiento que inició la milicia de la inmaculada los autores de la película y la maximilian colbe y foundation quieren proponer la fuerza de los valores cristianos en la sociedad soy uno de los actores de este proyecto sobre san maximiliano colbe era una persona tan excepcional que todo el mundo debería oír hablar de él antes de llegar a los cines a mediados de octubre la película se proyectará en el vaticano así roma también ayudará a que se conozca mejor en todo el mundo la historia de maximiliano colbe héroe inventor y martín la tierra donde nadie es forastero este es el vídeo que ellos han lanzado en preparación a la jmj 2019 la jornada mundial de la juventud después de lo que le due a livello diocesano será en el 2019 a panamá y Bienvenidos a Chitré, la ciudad donde nadie es forastero, con María. Y llenos de esa misión de María queremos decir, hágase en mí según tu palabra. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Chitré que nos comparten este video en preparación a los días en las diócesis. De esta manera hemos llegado a la parte final de este espacio informativo PTV Diario Iglesia en Camino. Los esperamos el día de mañana con más información.